Y cada vez que cante, trataré que sea mejor Que todo el mundo sepa que vives en mi corazón Será por siempre, compartiendo un canto al amor Quiero expresarte todo lo que siento Quiero que seas la dueña de este amor Desde ahora y para siempre Seremos uno, tú y yo Quiero expresarte todo lo que siento Quiero la dueña del amor Desde ahora y para siempre Quiero expresarte todo lo que siento